Mi nombre es Daniel, me dicen el cabeza y desde que tengo uso de razón soy el cabeza. Es muy raro que alguien me diga Daniel. Soy uruguayo, pero vengo siempre a Buenos Aires. Me enamoré de la ciudad. Me encanta el hipódromo, el casino. Además me sirve el cambio. Acá caigo con 25 pesos uruguayos y soy el más ponido del barrio. ¡Eh! Bajate del tobogán que es mío, che. No la maques así, eh. Bajate de la maca, bajate de la maca, dale. ¿Por qué estoy en La Baldosa? Porque soy el único que sabe manejar. 5.000 kilómetros. Tranqui, 120. Lo que dé. Y además manejo la guita. Reales, pesos uruguayos, euros, libras esterlinas, corona sueca para algún polvo que puede partir. Lo que quieran, lo tengo yo. En el viaje, mando yo. Es un mes nomás. Vuelvo cuando quieras, mi hija. Soy el cabeza y voy al mundial. ¡Daniel! ¡Cucha! ¡Sí, mi amor! Con mi esposa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.